Echemos un vistazo a lo que sucederá este jueves en el Béisbol de Grandes Ligas. En su primer día, el veterano de los cachorros Kylie Hendricks será el encargado de realizar el primer lanzamiento de la temporada frente a Corbin Burns y Milwaukee en el Weekly Field a las 2 y 20, hora del este. Será el primero de siete encuentros para este día en el que se pronostican lluvias en todo el país. Gary Cole y los Yankees deberían iniciar la temporada en casa frente a su rival Boston, pero Nueva York anunció este miércoles que el juego se va a posponer. Igual ocurrió con los mellizos y su primer juego, recibiendo a los marineros de Seattle. Pero aún hay mucha actividad para la primera jornada. Los bravos de Atlanta campeones de la Serie Mundial tienen la intención de colocar el estandarte conmemorativo antes de recibir a Cincinnati y lo harán sin el favorito de los fanáticos, Freddy Friedman, quien firmó con los Poyers el mes pasado. Los Ángeles se encuentran entre 12 equipos que iniciarán la temporada este viernes. Hay muchas novedades en las mayores este año, comenzando con el nuevo nombre de Cleveland. Los Guardianes debutan en la temporada regular en Kansas City con el as Shane Spieber en el montículo frente a Zach Greinke. Cleveland podrá ver por primera vez y muchas más a Bobby Wicks Jr., el mayor prospecto que logró colocarse en la alineación del primer día de los Reales. Campo corto en las menores, Wicks jugará en la tercera base en su debut en el béisbol de grandes ligas. Es el caso de Carlos Correa, quien estará debutando con Minnesota, enfrentando al recién adquirido zurdo de los marineros, Robbie Ray, reinante ganador del premio Saillón de la Liga Americana. Ambos jugadores cambiaron de equipo en la agencia libre. Correa dejó a Houston y Ray dejó a Toronto. Recién llegado a Boston, Trevor Story tendrá una probada de una de las grandes rivalidades del béisbol cuando los medias rojas enfrenten a los Yankees de Nueva York. El reemplazo de Friedman, Matt Olson, discutará su primer encuentro de la campaña con el equipo de su infancia, tras ser adquirido por Atlanta en un canje con Oakland. Los cachorros aseguraron que el japonés Seiya Suzuki se ha sentido sumamente cómodo en su primera pretemporada en Estados Unidos. Los aficionados de Chicago podrán conocer al jardinero de 27 años, quien sumó 38 cuadrangulares la temporada pasada en la Liga Central de Japón. Labor de bateador designado. Shoei Otani inicia la defensa de su galardón al jugador más valioso de la Liga Americana, lanzando y bateando para los angelinos ante Houston, y será el único lanzador que tenga ambas labores. La Liga Nacional añadió el bateador designado este invierno y creó 15 oportunidades de trabajo para los boleteros que no están hechos exactamente para defender. El dominicano Nelson Cruz firmó por un año con los nacionales y parece que está listo para otra gran temporada a sus 41 años, conectó un gran slam en su última aparición al bate. La nueva regla también abrió un espacio para que los cardenales firmaran al dominicano Albert Pujols a sus 42 años para una campaña de despedida. San Luis recibe a los piratas de Pitchcore. Ada Runwright lanzará como compañero de batería del boricua Javier Molina posiblemente por última vez, debido a que los dos jugadores también han considerado retirarse tras la campaña del 2022.